Estar sin ti es como estar muriendo Vivir sin ti es cosa que no entiendo Girls, get along with me Porque este es nuestro tiempo Me and youtuber Al ombro vuelvo estar sin ti Es como estar muriendo Vivir sin ti es cosa que no entiendo Girls, get along with me Porque este es nuestro tiempo Me and youtuber